Hola a todos, hoy vamos a hacer el unboxing rápido de estos audífonos Logitech 435 A mi me costaron $45 en Black Friday y me parece que es un precio bastante decente para lo que ofrecen estos auriculares Para comenzar tenemos la caja que es color gris y aquí tenemos la imagen del producto, aquí el modelo, los son los G435 Estos auriculares tienen tecnología Lightspeed que nos va a servir para poder tener mejor audio con menos latencia Además tenemos la opción de usarlos por medio de Bluetooth Al lado izquierdo vamos a tener un poco de las especificaciones y al lado derecho solamente la imagen del producto Atrás tenemos las explicaciones de cómo se usa cada uno de los botones y un poco acerca de las tecnologías Para abrirlo tenemos que retirar esta pestaña y automáticamente vamos a tener acceso a los auriculares que vienen de esta manera En esta pequeña caja vamos a tener el receptor y algunas explicaciones de cómo se usa los audífonos Además que tenemos un QR que hay que escanearlo para poder ir a las configuraciones o al soporte de este dispositivo Y aquí vamos a tener el receptor que este tiene que ir conectado a nuestra computadora para que tengamos baja latencia Aquí tenemos la G de Logitech Además en esta caja pequeña vamos a tener el adaptador tipo C por cierto Que eso es una de las cosas que me gustó mucho porque ya viene con tipo C Y a USB 3.0 También vamos a tener la información de la garantía Y un sticker de Logitech Y aquí ya se me olvidaba pero este papel nos indica cómo es que funcionan los auriculares de una manera bastante fácil Y viene en varios idiomas Los auriculares como pueden notar son bastante sencillos pero no podemos exigir tanto por el precio que tienen En realidad los auriculares se sienten muy bien Tienen bastante plástico Esta parte de aquí es plástico En realidad toda la construcción de estos auriculares va a ser plástico Pero algo que me gusta mucho es que no pesan tanto y eso se merece bastante Porque si nosotros estamos usando estos auriculares por mucho tiempo no nos va a cansar Además aquí al lado izquierdo vamos a tener el botón para encenderlos Además del botón de subir y bajar volumen Y el botón para el micrófono el cual nos va a servir para poder mutear o desmutear nuestros auriculares Aquí tenemos la entrada tipo C Estos auriculares no traen el micrófono como lo hemos visto en otros dispositivos Que está externo simplemente aquí tenemos unos orificios los cuales van a ser los micrófonos Y otra de las cosas es que tiene estos detalles en color verde que son los cables Los auriculares se pueden ajustar de esta manera Solamente se deslizan Y aquí pueden ajustarse a cualquier tipo de cabeza Y eso es todo por este video espero que les haya gustado Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios Más adelante voy a traer el revisado de estos dispositivos Pero primero los tengo que probar para poder decirles si me han gustado o no Me despido nos vemos en el siguiente video